El 7% de los chilenos reconoce ser consumidor de cannabis. ¿Ustedes saben cuántos abusan de antidepresivos y ansiolíticos? ¿Alguien hace noticias de eso? Somos Radio Z. Detox es presentado por Audio Música. Comienza ahora por la Z, Detox. Una invitación a dejar las etiquetas de lado. Este y todos los lunes a las 20 horas en www.radioz.cl junto a Rob Martínez. Estamos cuando son las 20 horas en punto y el invitado está conectado, entonces eso lleva un relajo. ¿Cómo estás, niño nuevo? Bien, súper. Sí, ¿cómo se vienen las vacaciones ahora, no? Se vienen. ¿Dos semanitas? Dos semanitas, las dos últimas de febrero. Pero que ha grabado, además, bajó un poquito la temperatura porque ahora sí está, pero horrible. Yo, en estos momentos, yo creo que aquí el constituyente debería poner próximamente en la constitución, enero y febrero en Santiago no se trabaja. Pero no es el tipo de invitación por la que está acá, sino porque tiene una nueva novela, está recién salida del horno, ya es éxito de venta. Yo debo decir que es primera vez que leo un libro y una novela de Baradit. Para los que no lo conozcan, y según Wikipedia, es diseñador gráfico, escritor y hoy en día político. Es un escritor chileno conocido por su trabajo en divulgación histórica en televisión, la saga superventa de historia secreta de Chile, y además por su obra literaria de género fantástico, la cual lo trae de regreso. Hace 14 años, Baradit terminó su primer libro, una extraña novela que pegó en el mercado de manera increíble y que hoy lo trae de regreso, pero además con un invitado extra. Editado por Suma, pero storytelling original. Vamos a saber de todo eso, de qué está pasando en los constituyentes, qué opinan los ministros, que hable de todo, porque es un gran invitado a este detox. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? Agradezco estar acá, así que feliz. Hablemos de todo. Es la idea, o sea, yo tomé el libro y lo que puedo decir, para que la gente un poco, sin hacer mucho spoiler, La Virgen de la Patagonia mezcla la ciencia ficción en un thriller con tintes políticos porque se presenta en 1978. Chile está viviendo en plena dictadura, en el periodo dictadura dura, donde la gente tenía miedo. Y se trata, además, que tiene su versión para storytelling, que vamos a hablar de eso. La historia narra a una joven de 18 años que vuelve a un pueblo natal en los confines de la Patagonia y la llegada de esta muchacha tiene todo lo que tiene cuando llega alguien a un pueblo. Yo creo que es como la historia, la idiosincrasia de Chile, a los que le han tocado vivir fuera de Santiago. Saben que cuando juegan los chicos de infierno grande, parece que la historia es real. Primero, gracias. Creo que es una novela especial para el verano. Si ya es un éxito de ventas, es porque yo creo que la deben tener todos ya para el fin de semana, para conocer en la playita, en el lago, y creo que está muy bien hecha. Traté de escuchar por storytelling, pero no pude. Me creé la cuenta, me pidió Colombia, no pude. Pero cuéntame tú todo este proceso, cuándo comenzó la novela y demás. La novela comienza con una historia primero, con un relato a partir de un encargo de Faula. Faula es la productora chilena por antonomasia, tiene puestos en Amazon, en Netflix, ha generado un mercado de Chile para el mundo del streaming y de muy buena calidad. Y ellos me pidieron en el año 2016 una historia. Y que fuera rara, fuera literatura fantástica. Estábamos explorando en ese momento fórmulas. Y la historia es bien tremenda, porque en febrero del 2016 yo encargué, o sea, entregué la historia. Y en ese momento se trataba de un grupo de niños que vivían en un pueblo al lado de un bosque. Y cuando entraban a este bosque, los niños se encontraban con un proyecto gubernamental y con otras dimensiones y un fenómeno paranormal. Y estábamos felices. Te robó la versión. Y en marzo de ese año aparece la promo de Stranger Things. O sea, nos estuvimos cortando las venas como un mes completo. Que es heavy cuando a veces pasa eso, como que las ideas están como en el aire y son de todos, y alguien más las tomó. Claro, por eso que nunca existe el buen momento. Esto es un error. Cuando a mí de repente me preguntan, oye, pero será el momento? Si no es el momento, es el momento. Si no es el momento, es el momento. Porque si es el momento, ya fue. Ya la alguien ahí... Me lo voy a tatuar acá. No, si esto es puro Indiana Jones, a machetazo, habrá que abrir ese camino en la selva. O sea, si te vas por el camino que todo el mundo recorrió, no vas a llegar donde mismo, no. Tenés que abrir el camino. Entonces, la historia de este programa parte así. De un día para otro, hace un año atrás, exactamente hace un año, me dicen, Rodrigo, partí mañana al aire. Por supuesto. Sin ensayo, sin prueba y... Por supuesto. Mi leitmotiv de vida es que hay que tirarse por el acantilado y ya iremos armando el paracaide en el camino. La cosa es que esta idea después se rescató como... Se modificó, por supuesto. Sufrió muchas mutaciones, muchas diferencias con la idea original y terminó convertida en una audionovela. Me contactó Storytel, que es esta empresa sueca, que buscó expandirse por el mundo y tratar de convertirse en la Netflix de las audioseries. Y las audioseries son básicamente radioteatro, pero una mezcla entre el radioteatro y el podcast. Hasta el momento, lo que yo he escuchado es caso 83, que lo lanzó Canal 13, que es con la Tania Segers y Castillana, que si fue a hacerlo, de verdad vaya, está súper buena. En el emisor podcasting, claro. El emisor podcasting hizo la experiencia, porque afuera ese contenido audible es muy popular. O sea, se hace, claro, en Nueva York te invitan como a los programas en vivo y están haciendo como el radioteatro y todo. Por supuesto. ¿Pero por qué no está para Chile? Porque yo intenté escucharlo. Porque... O sea, solo Colombia y México. Primer tirón de oreja y Brasil, pero Chile no está. Y Argentina. Sí, por lo que pasa es que Storytel buscó, bueno, lo primero que hizo fue buscar a cinco escritores latinoamericanos porque quería abrir el mercado latinoamericano. Hay dos chilenos. Fue alguien, de México fue otro, y a mí me pidieron por Chile. Y presenté la historia de la Virgen de la Patagonia y le encantó. Me encantó, rayaron, sí, démosle, al tiro. Fue como mandé el teaser y me dijeron, ya, póngámosle. Y ahí pusieron Lucas, pusieron todo. Y el día, yo empecé, claro, empecé a escribirla en 2019. Empecé como en marzo, estuve recopilando la información, armando, porque la gente a veces no sabe, pero uno se para frente a una pared, por ejemplo, y de repente toma post-it, ¿no? Toma los post-it y empieza a ver, acá hay un personaje, acá hay otro. Después lo corrís, los ponés para acá. Vais armando el escenario completo, las ideas, las notas, tenés que organizar todo eso. Y me puse a escribir, y no sé si te acordáis, pero pasó algo por ahí por el 18 de octubre del 2019. Un estallido social, que gracias al estallido social, tenemos a ti de constituyente, tenemos un ministerio lindo ahora, hay cosas. Exacto, y tuvimos que dejar todo tirado nomás, porque yo le dije a la gente, a la oficina en México, le dije, mira, aquí hay dos posibilidades, o nos vamos todo el carajo, le dije, o sea, me refiero. ¿Te quema Chile? Dejo tirado el proyecto, o ustedes me esperan, pero yo me voy a meter en esta cuestión. Y estuve metido en el proceso constituyente, en la asamblea, en los cabildos, viajé por Chile, por todos lados, y dejé tirado esto. Y cuando vino la pandemia en el 2020, fue el momento preciso, ahí en abril más o menos, agarré todo el mamotreto, lo tiré a la mesa, y lo dejamos todo. Y retomar los post-its. Claro, no, no, ahí está todo. Ahí lo que uno hace es tomar fotos. A la pared llena de post-its, uno toma fotos. Yo la vacío, ¿cachá? Que estoy en eso, y cada vez que tengo programa, saco todos los post-its, los corro para el lado. Claro, bueno. La cosa es que terminamos la novela, y ahí vino el proceso constituyente y mi editorial se enteró. Yo le dije, oye, ¿estás diciendo esta audioserie? Sí. Oye, ¿y el libro? Ah, no tengo idea. No, pues, tú no vas a publicar un libro por otro editorial. Porque Storytel también produce libros en papel, ¿cachá? Esta cuestión es con nosotros. Y hay un proceso de negociación. Además tenía ahí la trilogía, que la había increíble en venta, entonces al niño había que cuidarlo, y me parece perfecto. Claro, ahora Storytel, y Penguin son... No se llevan bien, pero acá tuvieron que... Sí, pues. Y lo contó. Hay que acordar. Ahora son amiguis. Pero está bien, pues. No, súper bien, súper bien. Y la cosa es que el día... Yo entregué la novela terminada, por ahí por... ¿Qué sé yo? Julio, agosto... No. No, antes. Mayo, junio, por ahí. Y por los plazos hubo que tirarla en... No se pudo tirar antes de Navidad, que habría sido lo ideal. Es lo que produce más venta, es lo que produce mayor impacto, pero... Pero hay comodión. Pero la tiraron en enero y la he ido a la raja. Le he ido a la raja y felicitaciones por eso. O sea, como... Yo por eso partí diciendo, no había leído ninguna de tus novelas, 14 años desde que lanzaste la primera y ahí hubo un periodo de muchos libros de historia. Entonces, volver a las novelas, volver además de la mano de dos grandes, porque Storytel te ponga lucas, te ponga inversión. Eso es súper bueno para el mercado local, porque supe que te puso a ti y le puso al Chaska. Pero el Chaska está viviendo en Miami, hace telesería hasta Telemundo, entonces tiene otro formato. Claro, lo queremos, pero... Claro, nosotros estamos aquí en el fin del mundo, el Chaska está ahí en las grandes ligas. Está ahí... Admirable. Yo lo ponés, te digo, está ahí en la carnicería, porque Telemundo una carnicería ahí, pero... Hace paté, hace bienes, hace salchicha, hace cualquier tontera a veces. Claro, no, pero el Ignacio es un tremendo... Mira, ¿sabes qué? Aprovechame a ver algo. El Ignacio, además de ser un súper buen profesional, un tremendo contador de historia, es una buena persona, güey. ¡Puta qué es eso! ¡Puta qué importante eso! ¡Puta qué importante! El Chaska es una súper buena persona y si algún día nos escucha, si nos va a escuchar... No, si va a tener que venir al programa, va a tener que venir, es la nueva temporada, cuando partamos en marzo. Lo queremos. Un abrazo, un abrazo, el Chaska. Sí, no, pero si la carnicería es culpa de Telemundo, no es culpa de él, el pobre está perfecto, él sigue escribiendo su libro. Pero mi pregunta es, porque además, Winterland, como le digo yo, va a la Patagonia, Punta Arena y alrededor, a mí me encanta, y a mí me encanta por motivos desde apareamiento pingüino, porque las ballenas van por algo, porque hace dos semanas tuve el honor de leer el libro de Ignacio Concha, que hablaba sobre el viaje de Darwin por la Patagonia, que tiene mucho, y la gente, claro, se queda en las Torres del Paine, pero lo que no sabe es que la Patagonia, Punta Arena y todo hasta el Cabo de Hornos, es desierto. O sea, ha tenido una etapa que de primavera es muy lindo, muy verde, pero llega enero y empiezan los vientos, hoy día, están escuchando las noticias, 120 kilómetros, viento en Punta Arena donde la gente se tiene que afirmar literal con cuerdas para andar en la calle, donde tenemos un presidente que viene con una sangre, herencia, y nosotros, antes de preocuparnos de Punta Arena, se preocupa Argentina. O sea, hasta el día de hoy, el Estado argentino entrega becas para estudiantes chilenos. O sea, entonces tiene como ese dulce, gras, tiene esa cosa de desierto en la pampa que lo hace ser muy mágico para algunas personas, sobre todo para mí. Sí, lo que pasa es que la Patagonia, este también es un caballito de atalla mío, pero es una de las razones por las cuales a mí me interesa mucho y debe ser el territorio más interesante o uno de los más interesantes de Chile. O sea, que no se ven a la gente de otros lados, pero con Boca se cruzan muchas épicas, muchas épicas. Cuando uno habla del norte puede hablar de la épica salitrera, cuando hablas de, qué sé yo, el Maule hablas de la épica Guasa, pero nunca son más de dos. En cambio, en Punta Arena se cruza la épica de la migración, los borich, los croatas, los qué sé yo, la cantidad enorme de gente que se fue ahí desde todas partes del mundo, cuando uno va al cementerio impresionante la cantidad de apellidos extranjeros, alemanes, y qué sé yo. Está la épica ballenera, la épica de la migración, la épica de pueblo originario, trágica, la épica obrera, que también es trágica, la épica de los viajes antárticos, el piloto pardo, Shackleton, hay una cantidad enorme, la épica también, no sé cómo decirlo, pero la épica dinosaurio, encontrar los mosasaurios por allá, es una cuestión, pero siguen encontrando más en la tercera región todavía, pero tiene esa cosa de como, no sé, la mejor lana que se vende en Inglaterra todavía se produce en Punta Arenas, y es por algo, o sea, el esranciero de Punta Arenas tiene, en un minuto, no sé, se habían acabado los, puma y las llamas o alpacas, yo ya las confundo, parecían para mí, guanacos, perdón, y ahora son plagas, ambos, y los pobres estancieros no los pueden matar, entonces, se les quemó hace unos años atrás las torres del Paine y fue un proceso para Punta Arenas súper doloroso, porque la gente pensaba que era sólo el bosque y no sólo el bosque, o sea, es mucho más allá, que los pingüinos, no sé, se aparecen en marzo por tres semanas y hay que cuidar la zona, que Darwin con 20 años se haya enamorado de esa zona. Claro, las épicas también naturalistas, ¿cachai? O también está lo que tú comentabas, la épica ovejera, la épica industrial, hay una épica de buscadores de oro, hubo, fue en Far West también en la Patagonia, sí, es tremendo, es un cruce. ¿Y te tocó hacer viajes por el libro, exclusivamente o...? No, 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 yo viajaba dos veces a Punta Arenas en los últimos años y claro, uno se enamora y ahí recorrís la zona, conversar con la gente, averiguar cosas, compras libros y te vas a ir a lugares, a mirar. Entonces, la novela un poco es esa declaración de amor a la Patagonia y a los pingüinos que vienen de ahí también, que alguien me contó, la jefa de mi equipo de constituyente trabajó allá, pues fue, trabajó en el Inach y viajaba a la Antártica todos los veranos y ella me contaba que todos los pingüinos son sagitarios, y todos se parecen en el mismo momento, todos pasan en diciembre. No lo había pensado, sí, claro, en diciembre y recién tú puedes ir a las pingüineras como ahora a partir de una semana más. no hay que ver nada, pero que es un lugar alucinante, es la puerta de entrada a la Antártica, están ancladas una cantidad enorme de mitos, ¿cachai? también está la épica de la población chilota, los chilotes que viajaron en barco en un viaje alucinante también en la Goleta Ancud, que se instalan en un lugar, lo terrible que es la geografía y el clima, o sea, tenemos Isla de Excepción, Puerto de Hambre, Bahía Inútil, una cuestión... No, si unos nombres que tú decís, y además por eso partí diciendo como pasarte una primavera hermosa donde de verdad florece increíble a una época de desierto duro donde la gente si no sabe en Punta Arena y alrededores hay problemas de agua. Sí, claro. O sea, hay escasez de agua en una zona donde llueve y cae nieve, entonces así derrudo a veces es el tema del agua, así también son derrudos el tema de los estancieros y todos los problemas que tienen, pero... pero es una novela claro que uno la toma y al que le gusta el sur ¿sabes qué? Te voy a dar un tips al tiro. Tenía que empezar a traducirle en chino hasta que a fin de año comienza el crucero de lujo chino. Claro. Que parte como en Punta Arena y se recorre como caos de horno y los chinos van a entrar a una librería en Punta Arena y van a comprar lo que se les cruce. Lo que diga Patagonia. Lo que diga Patagonia. Entonces yo que tú lo empiezo a traducir en chino puede ser una buena opción por la editorial. El negocio hay que seguir. Bueno, la otra épica también es la literaria. Hay una cantidad enorme de escritores que se han concentrado en el último tiempo. Bueno, Colohane, Barrientos, Brasic, gente que le ha sacado el jugo a la zona del estrecho de Magallanes. La épica conquistadora también los descubrimientos, el mismo Magallanes, qué sé yo, es un lugar bien alucinante. Entonces, y además otra, otra, que es justamente donde está ambientado esto, que es el único lugar de Chile que estuvo efectivamente en el único territorio chileno donde se pudo liberar una guerra. Un territorio que estuvo expuesto a la posibilidad de una guerra concreta, porque siempre las tres guerras o las dos grandes guerras en las que ha combatido Chile se han peleado un suero peruano boliviano, nunca en territorio chileno prácticamente, ¿cachai? Siempre estaba ahí en la huente. Claro, entonces esta era la posibilidad cierta de una invasión, de un ataque masivo, de qué sé yo, ¿no? estaban ahí la gente a veces no sabe pero a los padres de familia los sacaban en la noche a acabar trincheras, hacían entrenamientos simulacros de bombardeo con los niños, se pintaron techos con la cruz roja para que no fueran bombardeados, tú imagínate, se instalaron, hay una cosa que tampoco mucha gente sabe, que los soldados chilenos los empezaron a trasladar al sur vestidos como civiles en aviones comerciales. Hay una película creo de la época. Para que no hubiera, para que no hubiera, para que los argentinos no supieran que se estaban trasladando tropas, entonces se mandaron muchas tropas vestidas de civil para allá y una cantidad de historias tremendas, yo he hablado con infantes de marina que conocen la situación que se vivió y ellos decían, los que estaban ahí arriba de los lanchones sabían que iban a morir, los tipos sabían que se daba el vamos, ellos iban a hacer el primer choque y que iban a morir todos, sabían, lo tenían clarísimo, entonces era bien es bien duro y la novela ambientada además en un momento donde hay dos fantasmas enormes, porque por un lado ese pueblito chico tiene el terror y la paranoia de una invasión argentina, pero por otro lado también la paranoia de la guerra contra la subversión, porque es plena dictadura, en 1978. Y dictadura por ambos lados, porque no sé la película, se llama Mi mejor enemigo, una película del año 2005, si la pueden ver, de Alex Bauer, y narra justo esta historia que estamos hablando de cómo se mueven las tropas chilenas, cómo también las tropas argentinas no sabían por qué iban a guerra, además, ese era el gran problema cuando no había un motivo real, era porque necesitábamos unidad, supuestamente, de las dictaduras. Claro, porque es como, es como, es como todo. Sí, es como, en ese momento la gente no sabía qué iba a ocurrir, no sabía si iba a haber guerra o no, estaba todo colgando de un hilo, y finalmente era bien dramático porque en la zona de la Patagonia además la gente se conoce, son familiares, no solo tengo primos viviendo en Argentina, sino que hay argentinos viviendo en Punta Arena o en otros puntos, las fronteras no son como en el resto del país que tenés que trepar unas montañas para llegar al otro país, allá se cruzan, y cuando hay diferencias de que la gente viene a Chile a comprar cigarro y la gente de Chile va para allá a comprar, no sé, queso, pan, no sé qué cuestión. Entonces, la relación que hay era bastante más filial lo que hacía más dramática la situación. El pueblo de, este pueblo ficticio que ocurre en un lugar que sí existe que se llama Pampaguanaco, el pueblo este que se llama Río Rojo, es un pueblo que estaba bajo esa paranoia, un pueblo chico como decís tu infierno grande que está entre el temor a que cualquier extraño sea un argentino espía o puede ser un mirista asesino para la época. Claro, que salían que los comunistas pero nos iban a comer vivo a todos y mataban gente. y iban a mandar a los niños a Cuba. Entonces, en esa paranoia lo que ocurre es que aparece una mujer, imagínate, hay muertos, la gente no sabe por qué algunos tipos fueron detenidos, no aparecieron nunca más, está lleno de muertos en la zona y aparece una mujer que puede hablar con los muertos. Entonces, las autoridades se volvieron locas porque, ¿cómo? Estos gallos nos van a denunciar, van a saber dónde hay enterrados, dónde hay gente que fue asesinada, van a saber quiénes los mataron. Entonces, se produce un estado bien tenso en el pueblo porque además la gente quiere saber dónde está su gente, quiere hablar con sus muertos. Entonces, se produce un conflicto ahí bien grande. Y claro, y en el sur la gente tiene esta cosa de que el funeral dura dos, tres días, es real, porque en el fondo... Sí, claro, son los ritos mortuarios, se mantienen las tradiciones antiguas, ¿no? Y para ellos son importantes porque la gente como se demoraba en llegar y venía de un pueblo o de otro, los funerales de ellos duraban dos a tres días. Entonces, en ese proceso, claro, que llegue esta joven, que habla con los muertos, que además de dónde hay esta descendencia también que existe en la zona como... ¿Qué valor tiene? Era como... No sé si puedo contar como cuando, claro, parte el libro y está desnuda, ¿cachai? Entonces, una mujer desnuda en el año 78 no es lo mismo que una mujer desnuda ahora. En una iglesia, ¿no? Claro, por eso. Digámoslo. Lo que pasa es que... Tómalo al tiro nomás, porque la gente está en este pueblo, de pronto se reúnen, es día 10 de septiembre, es decir, al día siguiente se va a hacer la ceremonia del aniversario. De la libertad. Entonces, van a la... Este domingo, día domingo, van a la iglesia y todos se quedan helados porque hay una mujer desnuda acostada en el altar y está mojada, completa con agua de mar, algas y qué sé yo. Entonces, alguien la toca, la toma del brazo para sacarla de ahí y ella lo mira y le dice ¿Por qué me dejaste solo, ternerito? ¿Por qué? Pero no te preocupes, te perdono. Y habla con la voz de la mamá, del tipo que la toma. Y la sueltan y la gente se empieza a mirar, el cura le saca el manto a la Virgen del Carmen y se lo pone ella. Entonces queda... Ni más ni menos Virgen del Carmen, pero así, pero saca el legio en el momento uno. Claro, queda la mujer con el manto puesto, ¿cachai? Mirando a todo el mundo, la gente ve con sus familiares muertos y se empieza a ir encima. Yo quiero hablar con mi hija, yo quiero, qué sé yo. Y el Paco que había, ahí pega un tiro al aire, se da cuenta del peligro, la agarran y la meten a la sacristía y empieza el pueblo a irse al demonio. Y resulta que empiezan a escuchar cosas en las radios, cosas en las transmisiones radiales y televisivas y se arma un culto y es la Virgen y queremos ver a la Virgen de la Patagonia, ¿cachai? y el pueblo se hunde en una espiral de caos bien terrible. Es un thriller paranormal en un contexto histórico y en un lugar tremendamente mágico como es la Patagonia. Ahí tú te acordaste un poco como cuando empezaron bueno, dando las proporciones, pero era como para cuando decían que se veía la Virgen en el cielo, ¿dónde era? Ah, no, se veía, se veían, habían señales en el cielo en Villa Alemana. Claro, ¿te acordaste un poco? O sea, para que la gente necesito, imagínense, eso eran los años 80, era tongo del gobierno de la época, pero así todo generaba una devoción que hasta, no sé, hasta los 90 Pedro Carcuro seguía invitando al que veía a la Virgen llorar y lloraba sangre, entonces, imagínense, claro, imagínense esto en un libro del año 78 en el pueblo, entonces, claro, yo lo tomé y era como, y después dije, ¿cómo será en el audiolibro? Porque ahí me entró la curiosidad de que nacían las voces. Claro, pero, ¿quién tiene los derechos para serie? Storytel, o sea, Storytel tiene los derechos. Ah, o sea, puede lanzarla para serie en algún día. Claro, es bien, el libro es bien cinematográfico, a mí me gusta que las novelas, que las novelas la gente mientras está leyendo se sitúe, se sitúe bien en el lugar, que vea lo que yo estoy viendo y que escuche lo que yo estoy escuchando y que se sumerja, ¿no? Eso es algo que a mí me interesa mucho como escritor. Entonces, claro, es cinematográfica, es fácil de llevar, la gente me dice que se imagina actores incluso, ¿no? Ah, este lo tiene que protagonizar este actor, este otro, este otro. No, llegué a ese punto, pero si fuera Fauna ya sabemos que Antonio Seger va a tener algún papel. Sí, claro que sí. Son las 9.29, tenemos que ir a una pequeña tanda comercial, yo te había dado una tanda de canción, pero ahora vamos a poner al final porque vamos a volver a hablar de la Virgen, del proceso constituyente, de los ministerios, su opinión y cómo es trabajar tanta hora del día, porque me imagino que en este escenario está rudo. Así que ya volvemos en la presentación de lo que es la Virgen de la Patagonia junto a Jorge Baradín aquí en Radio Z, en Vito. En los juegos de acción, de aventura, en los de guerra, en los de simulación o en los de carreras, la estrategia que tomes para vencer es fundamental. Por eso no importa el tipo de juego que elijas ni el camino que tomes para ganar, lo primordial es un computador que te acompañe hacia la victoria con el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el Notebook número 1 elegido por los gamers en Chile. Acer Nitro 5 juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en las principales tiendas de retails del país y en acerstore.cl ¿Tienes un antojo de pastas pero no tienes tiempo ni ganas de prepararlas? ¡Tranquilo! PF Listo pensó en ti y tiene cuatro variedades de platos preparados para que disfrutes con solo unos minutos al horno o microondas. Además, son libres de sellos. Disfrútalos en sus variedades. espirales boloñesa lasaña boloñesa lasaña jamón queso lasaña espinaca champiñón de PF Listo. Las más ricas pastas preparadas se disfrutan mejor junto a PF Listo. Salva tu día con PF. En Audio Música encontrarás lo mejor y los más variados instrumentos musicales para hacer explotar tu talento y el audio de mayor calidad para que tu pasión por la música la lleves a otros niveles guitarras, bajo, teclado. A que lo tuyo es la electrónica los mejores sistemas de DJ. A que no tocas ni el timbre pero adoras la música más que cualquier cosa. Sistema de audio parlantes y amplificación los mejores y a todo alcance. Visítanos en nuestras distintas tiendas físicas que tenemos en el país pero en pandemia. Revisa absolutamente todo nuestro catálogo y todo lo que necesites en nuestro sitio audiomusica.com Audio Música la tienda de instrumentos musicales y audio pro más grande del país. Se dicen muchas cosas de nuestra generación que son muy individualistas, frágiles o que estamos dormidos pero la verdad es que le ponemos cuerpo, color y sabor a todo porque somos puro carácter. Escudo hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad, producto para mayores de 18 años. Estamos de vuelta normalmente a esta hora para que Jorge sepa siempre programamos una canción del invitado pero de la que no se va a salvar es la canción del final. Nos va a tener que recomendar alguna canción, lo que esté escuchando, qué canción lo relajó, qué canción se imaginaba con el libro así que ahí vamos a tener la tarea pero vamos a despedir por lo menos con una canción del programa. Estamos presentando la última novela de Jorge Varadit, La Virgen de la Paragonia que ya lleva semanas al aire en tienda, en busca libre, etcétera y es el hit del verano así que si usted puede léalo. Yo a la hora de las cuatro de la tarde de Jorge decía que había dos libros que la gente tenía que leer en verano. La novela de Carlos Pinto que está en la cabeza de la abuela está rudo, o sea, yo no esperé eso de Carlos Pinto y se lo dije en su cara, le dije, no esperé esta novela y te felicito y tu novela. Encuentro que son dos libros porque te sacan de el estado en el que estamos que la gente ya está agotada de pandemia, de estallos sociales que algunos ya los tienen cansados porque el proceso saben que no avanzan vamos a hablar de eso porque nada avanza de un minuto a otro entonces, tomar esta novela que te sitúa además en la zona austral que la Patagonia enamora tanto a los extranjeros y a nosotros en la regionalización se nos olvidó que existe un norte que existe un sur que yo espero que ahora en la nueva constitución eso esté importante porque es parte de Chile nos presenta esta novela que ya vamos a volver pero vamos a hacer ese paréntesis ahora con tu rol de constituyente con todo este proceso con etcétera puedes partir dando si quieres una opinión del escenario tuyo actual de cómo siente las peleas de que Marín Covich no se ponga la mascarilla qué sé yo mira, el proceso y voy a partir con una frase majadera la repito en todos lados que es importante que la gente lo sepa la convención no está trazada un minuto ni está adelantada un minuto hace mucho tiempo atrás nosotros resolvimos un cronograma y estamos absolutamente en línea con ese cronograma estamos apretados sí estamos trabajando en exceso sí estamos estresados sí estamos dentro del cronograma también vamos a terminar sí porque deberías cumplir por supuesto y lo vamos a hacer bien lo que pasa es que nadie dijo que esto iba a ser fácil nadie dijo que esto iba no iba a haber sangre por medio ni iba a haber qué sé yo gente cayendo en el camino efectivamente hay personas que están muy agotadas hay personas que se han tenido que tomar algunos días de pronto porque el tema es complejo pero es lo que es lo que pasa a ver con cualquier aventura con cualquier aventura donde vas donde no ha ido nadie más antes donde hay gente que está en contra hay gente que está a favor y donde se juega muchísimo mira yo siempre utilizo la metáfora la analogía del barco cuando tú quieres ir a una tu país no sé tu país es muy frío y te quieres ir a una isla donde hay un clima más templado donde todos puedan ser felices donde los abuelitos no se mueran qué sé yo por frío ok qué tenés que hacer primero tenés que armar un barco y ese barco demora en este caso la convención en sí es un barco que demora es decir había que armarle reglamentos había que levantar una institucionalidad había que crear un montón de organismos internos había que crear administraciones y finanzas secretaría lugar donde de archivo administraciones distintas había que levantar todo un organismo gigante para que porque se va a hacer cargo finalmente del futuro del país en todos los temas del país y eso no se podía levantar de la noche al día ni tampoco sin el acuerdo de todos de todos y de todas entonces nos demoramos una palabra el acuerdo llegar al acuerdo es súper difícil si somos seres humanos nos peleamos hasta por si es azul o blanco porque la chile no tiene estadio lo que pasa es que estábamos súper acostumbrados a que las decisiones se tomaran la tomaran pocas personas incluso claro estábamos acostumbrados a que los patrones tomaran las decisiones o que la élite política tomara las decisiones y ahora que finalmente tenemos la posibilidad de tomar los acuerdos entre todos muchas personas reclaman oye ¿por qué no viene alguien y decide que sea así? ¿por qué tenemos que conversarlo entre todos? ¿por qué se tienen que demorar tanto? bueno porque así es el sistema donde todos participan para que al final lo que salga de ahí le pertenezca a todos y no a algunos ¿cachai? entonces cuesta desexplicar eso yo estaba con mi abuela cuando fue el día de la votación de presidente ¿pero por qué? ¿por qué? yo decía mira vieja vuelve la épica un poco el valor de pelear por un voto y que era importante el ponerse de acuerdo es súper complejo y llegamos a tener claro en un minuto teníamos candidatos que tú decías no tenían color político no tenían el apoyo de nadie tenía gente no sé un Benito Baranda que mi abuela como que lo ve y lo quiere abrazar ¿cachai? como la Pulitzer como que claro nombres que yo decía ¿pero por qué ahora no están votando? y le explican a tu abuela como mira que se peleen lo que tengan que pelear porque el voto es abierto porque es público y si tienen que estar y yo le decía a mi abuela si los hueones tienen que estar 50 50 no tienen que estar ahí porque es parte del proceso democrático a la gente se le olvidó lo que es estar a puertas abiertas versus cerrar cosas a puertas cerradas eso es lo importante por eso hay que cuidarlo también y hay que esforzarse y forzarlo para que todos entiendan eso la democracia cuesta no es fácil tiene costos en todos los ámbitos que te puedes imaginar pero es lo mejor no es lo más rápido no es lo más fácil pero lo más rápido siempre es que pocos tomen la decisión y que se haga de manera autoritaria recuerdo a Bernardo Fonten cupo UDI creo muy del mundo empresarial él diciendo es difícil venir del mundo empresarial donde nosotros tomamos las decisiones con inteligencia y eficacia de manera rápida y entrar en este mundo asambleísta como con desprecio y la verdad es que él no entiende que la convención no es una pirámide donde él está arriba con un whisky ordenándolo a los de abajo sino que es un foro donde todos valemos lo mismo y es importante que todos estemos detrás de las decisiones que se toman eso es rápido no es mejor sin duda ahora lo que pasó y es mejor para los hijos o sea ya uno ya está viejo ya uno poco lo que va para disfrutar pero fíjate lo que pasó con la elección también es que no solamente que fue una una deliberación abierta porque salió en la noche en Televisión Nacional con una actitud muy fúnebre Agustín Esquella a decir que todo esto era una vergüenza que era un desastre que como después de 15 horas no podíamos ponernos de acuerdo que esto era un circo no sé no me acuerdo pero muy fúnebre claro pero el show como aumentó el show y la Marín por su parte hacía lo mismo entonces yo pedí la palabra a TVN y les dije no lo que pasa es que esto no es solamente un proceso abierto donde las personas están mirando la deliberación y están mirando el proceso mismo en vivo y en directo y así son no es solo eso sino que es un método de elección que en Chile no se ocupa que es el método papáviles se dice la elección papal y la elección papal ocurre esto mismo en Roma y se pueden llegar a demorar una semana dos semanas tres meses se pueden demorar ¿fue Francisco o fue Ratzinger que se demoraron como dos tres semanas? claro fue uno de ellos y fue el proceso claro y acá lo que pasa no es que no es es un error haber pensado utilizando ese sistema es un error haber hablado de candidatos por ejemplo porque en un sistema papal los 154 son candidatos no es esta lógica de estaban había tres pingos al principio de la carrera y tenían que llegar esos tres y el que sacaba un voto más gana no era esa la lógica la lógica es ir buscando qué persona concita el mayor acuerdo posible acá en Chile por ejemplo lo puede elegir un presidente lo puede elegir el 25% de la población el 25% de la población entonces lo que pasó en la convención es como si nosotros dijéramos no no puede ser el 25% el que decida por todo el país exigimos que sea a lo menos 8 millones de personas la mitad del país oye pero ¿y cómo lo hacemos? bueno pongámonos de acuerdo por supuesto que nos vamos a demorar más pero el resultado va a ser mucho más de consenso eso fue lo que se actuó al día siguiente María Elisa Quintero es una presidenta que obtiene el consenso de todo todo el mundo y el vicepresidente es lo mismo o sea el vicepresidente es lo mismo y además de regiones con estudios probados o sea en el fondo ellos llegaron ahí más allá de un partido que es lo mismo que yo le digo a la gente cuando ganó Boric Boric nos fue a convencer el voto de Parisi básicamente fue a buscar más votos y fue a construir votos y eso hace la democracia que la gente quiera participar y eso eso te volve la épica es como cuando estaba este tema de la votación y Naranjo tuvo que hablar 16 horas pero fue un lindo proceso fue esa apuesta necesaria que hizo que los 30 años la concertación se acabaran de manera pacífica también o sea porque que en el fondo alguien hable tantas horas a ver mucha gente se le olvidó quién era Naranjo pero Naranjo era el que estaba con la Carmen Frey cuando había que ir a las iglesias a buscar detenidos desaparecidos muertos a fines de los 90 era el weón que agarraba el auto y manejaba y que claro también él sintió que perdió ese rol épico que tuvo en algún minuto no sé Paulsen hacía estos programas de televisión había mucha construcción con la que crecimos y de repente nos dimos cuenta que no había nada y que tus pares de 35 en adelante no tenían por qué votar no me da lata prefiero carretar ya no era toquequea el día previo a las elecciones entonces la gente seguía chupando toda la noche y volver a votar volver a participar demuestra que queremos hacer las cosas por algo y que si votaron por más mujeres que por hombres cuando se dice la revolución es femenina es por algo o sea es lindo que sea femenina en el sentido y no porque uno sea hombre sino porque porque por algo aporta o sea si uno se acuerda de los griegos para atrás de qué sé yo las diosas más importantes eran mujeres o no no sé como que yo sentía como que que vuelva a la épica es lindo que en esa participación ustedes se se pelearon por la votación y el show y todo era agradable o sea por lo menos a mí me tenía con mi abuela conversando 5 horas de algo que por un lado yo le explicaba por el otro lado trataba de entender y son generaciones distintas entonces es importante felicitaciones por ese trabajo que les queda como vienen los tiempos porque yo ahí yo me pierdo mira lo que viene ahora estamos presentando estamos en el proceso de presentar normas la norma son los articulados son los pedazos de la constitución una norma sobre salud la norma sobre educación popular gratuita de calidad la norma sobre sistema de gobierno si va a ser presidencialista o parlamentario esa es la norma y en este estamos en el proceso en que los constituyentes ingresan normas yo estoy ingresando una norma sobre principios constitucionales una norma sobre nacionalidad y ciudadanía entre otras y después de deliberarlas que el proceso termina ahora en ahora en esta semana termina viene el proceso de votar es decir ok se presentaron todas estas normas en tu comisión lo que viene ahora es decir se aprueba se rechaza en general se dice en general y después de eso viene el proceso de deliberación y de votar en particular pero previo a eso vienen lo que se llaman las indicaciones las indicaciones son las correcciones que se le hacen a estas normas aprobadas en general entonces uno mira algo por ejemplo y dice es un imagínate un paisaje en acuarela pintado por una persona pero resulta que el árbol le pintó la rama le pintó la hoja roja y a ti te gustó el paisaje está la raja el cielo azul hay un sol precioso una casita pero el árbol tiene las hojas rojas tú lo miras y decís no pero en general está bien apruebo este paisaje en general después lo que viene es que tú haces las indicaciones y ahí dices ojo porque yo quiero que las hojas sean verdes porque las hojas sean verdes a estos fundamentos y sabes que pones la indicación y el pleno dice aprobamos rechazamos la indicación y el pleno dice imagínate aprueba y entonces ahora el paisaje tiene las hojas verdes y eso la gente dice pasa a otra etapa y así va armando en colectivo las normas le va sacando poniendo cosas aprobándolas para que esta cuestión quede lo más parecido a la idea de país general que todos tenemos no lo que alguien quiere instalar y después empieza a armar el rompecabezas ¿cuál es el problema? el problema es que todas las normas son piezas de un rompecabezas que nunca hemos visto no lo hemos visto entonces las piezas quedan con los agujeros raros los bordes extraños y no calzan entonces tú tienes que tomar todas esas piezas y tienes que armarlas y las pegas con scotch las pegas con scotch las cosas con un hilito las corcheteas y armas el mono completo y lo miras y tú decís chuta la cuestión pa fea pero es así funciona es como un boceto y ahí viene otra etapa que se llama de armonización que esto viene en mayo en mayo comienza la armonización ¿y qué es la armonización? es tomar este dibujo le limas los bordes a todas las piezas de rompecabezas para que calcen bien así que si una línea llegó acá y después la otra pieza terminaba acá bueno las corrí las dos para que la línea sea continua armonizas el conjunto todas estas piezas y de ahí cuando la miras y dices aquí sí acá está bien armado todas las piezas calzan se ve bonita eso le presentas a la ciudadanía el 4 de julio la ciudadanía se pega unos 2 o 3 meses pensando si le parece bien y viene la votación en octubre y de ahí viene el plebiscito de salida donde las personas van a poder aprobar o rechazar nuestro trabajo que por lo menos ese está resguardado porque hasta antes de con el otro candidato no se sabe no claro no ahora uno está trabajando más tranquilo pregunta porque esta es tu primera vez como político digo con 50 años diseñador gráfico escritor no para decirle edad sino como terminando estos 2 años ¿seguí en carrera política? ¿te gustaría? no o esta es tu participación como ciudadano en tu rol no claro y de ahí yo sigo con mi vida de escritor tal vez profesor de universidad conferencista yo no soy mira para el mundo de la política se requiere un perfil de persona muy particular y yo no soy ese perfil particular o sea ¿qué sería ese perfil? a ver definenlo me gustaría desde un escritor ¿cuál es el perfil? dale dale si ya estamos acá no sale es una persona que tiene que estar dispuesta a negociar una persona que tiene que estar dispuesta a acordar y muchas veces esas personas y esos grupos se les pasa la mano acordando y empiezan a comerciar la buena como que pierden un poquitito los límites es una persona que tiene que estar dispuesta a tragarse sapos como se dice en la política ¿no? que es que de pronto le digan oye pero si quieres que yo vote A tú votame cocodrilo oye pero si no me gustan los cocodrilos pero querías A ¿o no? pucha sí que el transar ahí en los principios ¿querís que haya A o no? y tú decís chuta sí ya entonces cocodrilo y tenís que agarrar el cocodrilo te lo tenís que comer y es horrible y a mí me y claro es un perfil es un perfil de mucha flexibilidad para decirlo de una manera es un perfil que es necesario es necesario si yo no lo estoy denostando ni nada es un perfil necesario porque hay que llegar a esos acuerdos pero pero para eso tenís que tener un perfil y yo compañero soy un panqueta de toda la vida entonces o sea querís lealtar la mesa y tirarla de vez en cuando y agarrar la mano yo quiero yo quiero mira el 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 a ver si alguien vio Game of Thrones Jon Snow no transaba por Juan va ¿cachai? los que hacen política son los que están atrás no es que uno sea no no es que yo sea Jon Snow pero pero uno es como los compañeros de la de los cuervos ¿cachai? yo soy un buen que está ahí que va al frente que va al choque que enfrenta la situación que la resuelve que quiere que no no tranza tiene sus convicciones y están personas atrás que tienen que hacer esa otra pega ¿cachai? que es la de negociar vender comprar y ahí yo me enredo pero si se podría venir una novela sobre ese escenario con conspiración en el minuto yo creo que sí se va a venir un libro que se va a llamar La Constituyente ¿no? y donde donde ahí yo relato algunas cosas y y un poco quiero que la gente sepa lo que se vivió adentro lo que se vivió cómo se sintió se vivió se padeció en muchos momentos ser un convencional los los desastres pero la o sea por ejemplo lo del pelado Bade fue una bomba atómica fue una bomba nuclear en el corazón de la convención de la que nos demoramos meses y yo te diría que todavía hay por ahí unas esquirlas dando vueltas y otros casos el mismo caso de la votación la manera cómo se cómo se manejan internamente algunos grupos alguna el daño que buscan hacer sobre todo el grupo de la ultraderecha que busca hacer daño declarado ¿no? hay gente que se retiró de esos grupos declarándolo dijo no yo no quiero estar con esta gente que quiere dañar lo que quieren hacer es hacer fracasar esto lo declararon ellos mismos bueno retirarse entonces ¿qué significa vivir haber vivido quizá el proceso político más importante desde cierto punto de vista quizá el proceso político más importante de nuestra historia quizás además somos una una nación joven o sea democracia los últimos 100 años si es que tres constituciones y o sea si nos ponemos pesados la verdad es que en Chile la democracia no se ha vivido siempre hemos tenido pasajes donde el país ha sido democrático incluso durante periodos presidenciales con elecciones aún así democracia democracia digamoslo no ha habido piensa tú que al inicio el voto era censitario es decir tú podías votar si eras hombre y si tenías plata entonces quedaba afuera el 50% de la población que eran las mujeres y un porcentaje enorme de trabajadores entonces ¿era democracia? no en los 80 mi mamá me contaba que cuando fue la votación del 82 votabais con el militar con la metralleta afuera entonces como que muy democrático no era y un papelito casi transparente no hay que irse tan atrás durante los 90 y hasta hasta hace poco hasta el 2000 no me acuerdo cuánto el 2017 2018 el sistema era binominal lo que significaba que votaras como votaras iba a salir uno de de la concerta y uno de la derecha como votaras este gallo podía salir con 20.000 votos y este otro podía salir con 4.000 porque había un sistema espurio ridículo una estafa que hacía que siempre estuviera equilibrado toda la vida la derecha en nuestro país ha sido no más del 30% es decir un tercio sin embargo históricamente se ve representada como si fueran dos fuerzas iguales hoy día sacaron el 22% en la en la en el rechazo la última la elección del rechazo y el apruebo fueron representados con un 22% ¿no? y sin embargo seguían llevándolo a la televisión uno y uno o dos y dos como si fueran fuerzas equivalentes y la verdad es que no son así yo tenía checho irana hablando por la derecha como que yo digo pero como que es mi pelea el día domingo o sea como checho irana la Magda Mervila opinando sobre los fue profesora bien en la universidad amorosa la quiero pero hablando con unas propiedades que eran los ministros convengamos convengamos que claro hay una construcción que es importante para este nuevo Chile en lo que viene en cómo se vio esta cantidad de ministras mujeres en la diversidad que una Camila Vallejo suba a su hija al escenario demuestra también que puede ser mamá y ministra y vaya a tener que aprender a compaginar o sea esas sutilezas son súper agradables para el futuro que vienen así por lo menos lo veo yo lo que está pasando con lo que pasó con el gobierno de Gabriel con la elección del gobierno del presidente Boric es algo que a mí me da igual me da lata porque no es tan maravilloso lo que está pasando no es tan raro ni es tan revolucionario lo que está haciendo Chile es un mínimo que es ponerse al día con los tiempos o sea ¿por qué debería ser raro? miramos a nuestros vecinos y están peor ¿por qué debería claro pero ¿por qué debería ser raro que un ministro no use corbata? ninguno hay un corbata ¿por qué debería ser raro que hubiera una ministra lesbiana? ¿por qué podría ser raro porque tiene que ser tema primero que sea lesbiana? ¿por quién se acuesta al final del día el problema de ella? claro ¿cuál es el problema que haya un ministro gay? ¿cuál es el problema que haya que una persona llevó su guagua que no tenga estudios que haya que sea maravilloso y es que así ahora es de pueblo originario una mujer de ministro del interior que se va a pelear con los camioneros quiero ver esa pelea en marzo si te fijáis en el fondo lo que hizo esta generación es traer al país al siglo XXI vivíamos gobernados por gallos que habían nacido en los años 50 por gente de 70 años que vivía venía además de mundos muy conservadores cuando el resto del país hace mucho rato que estaba abierto un montón de temas que estaba abierto a formas distintas de familia a formas distintas de ser quien se es a formas a tratados internacionales a formas de tratar el medio ambiente a formas de tratar pueblos originarios lo único que está pasando hoy día es que estamos poniéndonos al día estamos poniéndonos en línea con el mundo civilizado eso es todo nos parece maravilloso pero es que si tú mirás alrededor además bueno tienen el sastre todo yo termino diciendo es bueno e importante y sigamos impulsando es el de esto tengo que ir terminando el programa tú me dijiste que eras panquete corazón así que quiero que programes una canción panqueta mientras la vas pensando y antes de hacer el cierre la gente tiene que saber que este programa se hace gracias a Audio Música yo les voy a contar la página web tiene productos nuevos y tiene dos opciones elige tu descuento con el código free 10% buscando el descuento ingresa el check out del código preferencial por compra está sobre 100 lucas y si tú te vas como cuáles son los productos nuevos tienen de los más populares queréis comprar una interfaz una dama una guitarra y bañe un acordeón hay pero una cantidad de productos impresionantes y si usted se quiere volver a verano en Santiago vaya Audio Música y relájese o puede leer el libro porque Jorge Baradit yo voy a estar hablando horas 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 pero en el futuro nos tomemos un vino y sigamos conversando esta primero es tu casa cuando quieras presentar un libro una serie lo que quieras bienvenido quieras hablar de la constituyente quieras explicar algo aquí tu casa palabras al cierre invitando a la gente quien lo tiene que leer todos así que no especificemos sobre edad no para nada al contrario al contrario es una novela y todo lo que yo escribo trato de escribirlo de esa manera que lo lea cualquiera es un cabro de 14 años hasta una señora de 70 de hecho así me han llegado los mensajes gente de distinta edad es un libro muy entretenido es un libro muy perturbador también es un thriller paranormal está en un contexto histórico tiene también hay una pregunta importante sobre pueblos originarios y cuál es nuestro trato hacia ellos la deuda claro hay también hay un factor ahí político yo creo que es una novela que tiene muchas líneas que convergen y todas convergen en el ser chileno y en la verdad en el misterio y en el terror en nuestro país el terror en una entrevista por ahí decía los ingleses tienen sus castillos con sus fantasmas nobles nosotros tenemos nuestros subterráneos en casas cochinas con gente de la dina una cuestión muy cuma del terror nuestro terror es el informe de Valle nuestro terror es el abuso de la autoridad tenía un canal que tenía una empresa de barco que tiraba los cuerpos a destajo sí claro son nombres apellidos exacto entonces esta es una novela que se ancla en qué es el terror para Chile qué es el horror y cuáles son nuestros mitos nuestras leyendas y nuestros fantasmas así que está bien recomendado así que ya lo sabe la virgen de la patagonia yo no voy a hacer eso de cuántas páginas tiene porque el coche es una gotería no es necesaria la cantidad de páginas usted léalo disfrútenlo si es grueso o no es grueso se lee rápido está entretenido a mí me queda el audiolibro así que a la gente de Storytel cuando les digáis oye que actives Chile por lo menos porque va a estar entretenido también una forma de acercarse a la novela tu canción ¿cuál va a ser? la canción panqueta pronto no más se van a ir en the UK de los Sex Pistols tiene que claro es la no es la más panqueta de todas no es la que más me gusta pero es la es el emblema no es la bandera pero por eso este programa la idea era tocar canciones como tú dijiste panqueta bueno tiene que sonar algo gracias a todos se termina este capítulo de Detox usted sabe que si se lo perdió lo tiene en Youtube en Spotify disfrútelo hace bien leer gracias Jorge por participar del penúltimo capítulo de esta temporada nos vemos pronto niño nuevo gracias no alcancé a leer ningún mensaje en Twitter porque el invitado se llevó el 100% de atención nos vemos el próximo lunes con el último capítulo así que nos vamos ahora con ¿qué canción era? ya lo olvido Anarchy in the UK Sex Pistols con el espíritu banqueta de Jorge Baradita acá en Detox chau 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 que estén bien gracias chau 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 chau